Hasta cuatro generaciones de la familia Sánchez subieron al escenario de la Casa de la Cultura del Barrio de Las Vegas en Valsequillo. Un año más y ya van cinco. En el marco de las fiestas de este barrio se realizó el encuentro del verso improvisado Paquito Sánchez, patriarca de la familia que ha traspasado a hijos, nietos y bisnietos el amor por la décima y el punto cubano. Es una auténtica alegría poder celebrar un encuentro que lleva el nombre de alguien que está entre nosotros y que canta abriendo este encuentro. Eso hace que esta cita sea especial. Seguramente hay pocas convocatorias como esta que honren la figura de alguien que sigue entre nosotros enseñándonos a amar esta tradición, enseñándonos a vivir esta magia de la palabra, del punto cubano, de la décima y todo esto que hoy nos convoca. Una noche donde el futuro de esta tradición oral se subió al escenario. Unos jóvenes que este año participarán con el punto cubano en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Una velada de lujo que contó con Sonia Pérez, José María Dávila, Juan Carlos Pérez Brito, Domingo Rodríguez El Colorao y Tania Gil sobre el escenario.